Hola, la idea de este video es presentarles la técnica a la cual denominamos representación dispersa o de hemotopía. En muchos escenarios nos podemos imaginar esta configuración, donde tenemos algo que es original, podemos pensar en una fotografía o en un texto y a través de una transformación de este texto original queremos generar algo nuevo. Hay varias formas de hacerlo, en realidad esto no se parece mucho a nuestro escenario, nuestro escenario lo podemos describir más como el siguiente. En donde tenemos varias cosas que son originales, sabemos de algo que fue transformado, pero no sabemos cuál es, de quién proviene la transformación, de quién es el original de este. Entonces podemos pensar, por ejemplo, que ahora estas son fotografías de individuos y queremos averiguar esta fotografía que sabemos que se tomó en un instante diferente de qué individuo es. En este caso estamos marcando aquí con X que la transformación aquí no fue la adecuada, pero en este caso sí fue, entonces podemos decir que nuestra nueva foto es una transformación de la foto del original 2. Podemos pensar también que estos son documentos, tenemos documentos hechos por varios autores y tenemos un documento que no sabemos quién es el autor. Entonces vemos qué transformaciones necesitamos hacer a cada documento para generar nuestro nuevo documento. Y dependiendo de cuál sea la transformación posible es que vamos a decir cuál es la relación con nuestros originales. Sin embargo, trabajar con un solo original para un solo individuo no es la mejor opción. Podemos pensar en las fotografías. Si tenemos fotografías de un individuo en diferentes circunstancias, a lo mejor en diferentes iluminaciones, volteando un poco, diferente ángulo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es medir las diferentes transformaciones que hacemos sobre esos originales, ese conjunto de originales para un individuo, para generar nuestro nuevo elemento. Puede ser otra fotografía tomada en otro instante o otro documento en otro instante. Ahora, en este setting donde tenemos cosas que son los originales o las fuentes, tenemos un grupo de fuentes por individuo. Aquí tenemos los del individuo 1, los del individuo 2 y los del individuo K. Tenemos hasta K individuos y tenemos solamente un nuevo elemento generado de alguno de estos, pero no sabemos cuál fue el que lo generó. En este caso estamos marcando que no fue el individuo 2 ni el individuo K. Entonces lo único que es posible es el individuo 1. Ahora, ¿cómo vamos a calcular qué transformación es posible? Eso es básicamente lo que consiste en la técnica de Omotopay. Podemos imaginarnos que representamos a nuestros originales o nuestros documentos fuentes con una matriz A, queremos decir una matriz de ejemplos. Y vamos a representar a nuestro individuo, a nuestro nuevo documento, la fotografía tomada en otro instante como una Y. Y lo que estamos marcando aquí es que tenemos que transformar a los ejemplos a través de una multiplicación con una transformación X, de tal forma que podamos generar a Y. Entonces lo que buscamos es cómo transformar a estos elementos para que generen a nuestro documento Y. Vamos a ver un poco con más detalle los elementos. Entonces aquí tenemos a la matriz A. Entonces vamos a decir que cada uno de los individuos de la matriz A, cada uno de nuestros ejemplos, se va a representar como una columna de tamaño 1, pero con dimensión N. Estos N son los elementos básicos que representan a mi documento, a mi fotografía. Podemos pensar en pixeles, podemos pensar en cuentas de palabras, o en algunas características que representen a mi documento acá. Entonces vamos a tener, si empacamos todos mis originales o fuentes, vamos a terminar con una matriz de tamaño N, por la cantidad de individuos o clases CAS, por la cantidad de ejemplos que tenemos por cada clase. Entonces a este le vamos a llamar K por Y. Entonces a esta es la matriz. Entonces básicamente lo que hacemos es tomamos elementos, tomamos las clases y por cada clase tenemos ejemplos y empaquetamos esos ejemplos de manera ordenada. Entonces primero van a ir los de la clase 1, luego los de la clase 2, luego la clase 3 y la clase 4, así consecutivamente hasta que cumplamos todas nuestras clases CAS. Ahora ya que tenemos esta clase, vamos a ver cómo luce mi elemento Y. El elemento Y es como un elemento de la clase A, de los que empaquetamos, es de dimensión N, acuérdense que esta dimensión lo que contiene son los elementos básicos de este ejemplo en particular, y nada más tiene una columna de tamaño 1. A esto es lo que llamamos. Entonces con la matriz A queremos generar a este elemento Y. Y para eso vamos a aplicarle una transformación que consiste en un vector del tipo X. X es, sus dimensiones son diferentes, vamos a decir que tiene K por Y dimensiones, es decir, tiene por cada individuo de mis ejemplos, va a tener un valor alfa, de alfa Y hasta alfa Y por K por Y. Y nada más tiene una dimensión 1. Entonces en resumen, estos tres elementos producen el siguiente sistema. Tengo mis ejemplos, luego tengo mi, este es la transformación, y este es el resultado que queremos generar. Ahora, en esta organización, A la conocemos, son los ejemplos, Y la conocemos, es el ejemplo que quiero determinar si es una transformación de estos ejemplos, y el que es desconocido es X, no sabemos cuál es la transformación adecuada, de tal forma que usando A, ejemplos de A, puedo generar AY. Entonces, para lograr identificar cuál es la X, una X que me puede hacer esa transformación, es donde utilizamos la técnica de homotopy, o de representación dispersa. Lo que hace homotopy, es exactamente eso, nos va a encontrar la X que estamos buscando, de tal forma que dado los ejemplos en A, pueda yo generar a mi ejemplo en Y. Entonces, encontramos a nuestra X que decíamos. Pero la X no nos dice todavía quién es la clase que está generando a Y. Entonces, para eso, vamos a hacer un pequeño truco, ya que encontramos a nuestra X, que básicamente es generar KX, de la siguiente forma. Entonces, tengo mis valores alfas que encontramos para X, y lo que hago es, vuelvo ceros, hago uno por cada clase. Entonces, como sé que para la primera clase, los primeros elementos están primero, entonces, mantengo esos elementos y vuelvo cero el resto. Con eso obtengo mi primera XK. Para el segundo elemento, hago los primeros elementos de la primera clase cero, luego los siguientes elementos los conservo, y el resto de los elementos son cero. Y así consecutivamente hasta llegar a los K, hasta la K donde todos los primeros son, pero los últimos los conservo. Para la última clase, conservo los valores. Entonces, tengo estas nuevas. Si se dan cuenta, si sumo todos estos, voy a obtener a mi original X. Ahora, ¿de qué nos va a servir esto? Podemos hacer lo siguiente. Podemos conectar esta X para la clase 1 en mi sistema de ecuaciones, y puedo calcular una nueva YK. Entonces, si pongo los primeros valores para mi X, los multiplico por A, genero una Y que está exclusivamente generada por la clase 1. Si meto la X2, voy a generar una clase generada por X, voy a generar una Y exclusivamente generada por los elementos de la clase 2, y así consecutivamente. Entonces, de esta forma, termino con YKs, cada una generada exclusivamente con los elementos de uno de los ejemplos. ¿Qué puedo hacer después? Después puedo medir la diferencia entre la Y original, que acuérdense que la conozco, y la Y, cada una de las Ys que se generó, y puedo medir la distancia entre ambos. Entonces, una vez que sé cuál es la distancia, la YK que tenga menor distancia, es la Y que corresponde a la clase que queremos, es la Y que contribuyó más a la generación de mi Y. Entonces, vamos a decir que esa clase es a la que pertenece mi Y. Ahora, por supuesto, esto se ve claro con imágenes, lo hemos intentado con identificación de autor, pero en el caso de similaridad textual semántica, es un poco diferente. Entonces, en este caso tenemos dos frases, tenemos la frase que vamos a denominar frase original, y la frase destino. Y lo que queremos calcular es qué tanto tenemos que transformar mi frase 1 para que genere la frase 2. Entre más se tenga que transformar, más quiere decir que, entre más se tenga que transformar, quiere decir que no son similares. Y de esa forma queremos capturar un poco la intuición de la tarea de similaridad semántica. Ahora, para lograr eso, la tarea no corresponde, entonces tenemos que usar algo, una modificación a nuestra tarea. Entonces, vamos a tener todavía nuestra frase 1, nuestra frase 2. Cuando la transformación sea directa de frase 1 a frase 2, le vamos a dar el máximo de los scores, ya sea 4 para español o 5 para inglés. Pero, para tener una fuente de comparación, vamos a incluir otras frases que vamos a denominar impostores. Y si la frase 2 se empieza a confundir entre estas otras porque no es una directa transformación, quiere decir que estamos hablando de que el score no es perfecto y debe ser en un continuo de 5 a 0. Y hay muchas dudas todavía de cómo lograr esto. Por ejemplo, ¿cómo vamos a generar a los impostores? Es una pregunta. Nuestra primera aproximación va a ser tomar ejemplos de frases de los que nos dan los organizadores de la competencia. Otra va a ser cómo hacer este continuo. Cómo decir que 5 sabemos cuándo es este, pero qué significa cuándo es cero. Cuando ninguna de estas pudo contribuir o cuando una de estas contribuyó muchísimo. Cuando es cero también es algo que no está tan claro. Y cuando, y todo lo que está intermedio también no tenemos tan claro cuándo va a ser la contribución. Entonces, eso va a ser parte de la investigación para poder echar a andar esta estrategia en el esfuerzo de la competencia de Ceneval en este año.